Acompáñame, porque necesito que me cuentes cosas. Hace mucho calor en Malasia, me has metido en una sauna antes, pero creo que los pilotos tenéis muchos trucos a la hora de refrigeraros en un infierno como Malasia y creo que tú especialmente tenías algunos poco ortodoxos, ¿no? A ver, yo soy el rey de los trucos, para empezar, ¿no? En todo. A mí me gusta hacer las cosas de manera un poco diferente. Entonces, lo que hacíamos en Malasia son varias cosas. Ponte de guantes. Ponte de guantes, sí. Y entonces, lo que hacíamos primero de todo, este es mi casco, y lo que hacíamos para enfriar un poco la parte interior del casco, o sea, a ver, tenemos que situarnos en Malasia a 40 grados y 60 de humedad y un calor bestial. Entonces, lo que hacíamos, aquí vemos el tubito para beber, es poníamos hielo seco aquí. ¿Qué es esto que tengo yo aquí? Que no se puede tocar con la mano porque esto, aunque parezca mentira, está a 79,8 grados bajo cero. Es CO2 solidificado, ¿no? Vale, sí. Esto quema. Bueno, pues lo metíamos en una bolsa y esta bolsa la metíamos dentro del casco. Muy importante para que te enfríe toda la parte de la cabeza para la carrera. Bajar unos grados, aunque sean un grado, ya es una victoria. O sea, cuando hablamos de trucos, estamos ahí intentando rizar el rizo. Era muy importante, por ejemplo, un detalle, abrir la visera cuando pones esto. ¿Por qué? Porque al cabo de unos minutos, cuando te vas a subir al coche y te sacan la bolsa, el problema es que la visera, si no, se empañaba. Son pequeños detalles, pero empezar una carrera con la visera empañada, aunque tengas un grado de temperatura menos de cabeza, menuda la gracia, ¿no? Bueno, eso por un lado. Luego vamos a ver otro truco del almendruco. Claro, porque yo no me puse la ropa interior que lleváis ignífuga, que es esta. Que es que yo me imagino el mono, el casco y esto, y tiene que ser tremendo, ¿no? Porque estos son los calzoncillos que utilizan los pilotos. Sí, bueno, es la ropa interior largos y la parte de arriba, que es la camiseta de manga larga ignífuga, de Nomex, material Nomex ignífuga, que, bueno, claro, lo que tú dices, no son muchas capas, que para ir a esquiar muy bien, pero para correr en Malasia a 50 grados, no. Entonces, ¿lo que hacíamos qué es? Es, lo mojábamos y lo metíamos en el congelador. Yo espero hacerlo bien, ¿eh? Lo hacía yo, yo no sé si los demás lo hacían, yo era un truco que ahora, pues, me abro y os lo cuento. Tú me has dado las instrucciones y yo lo he hecho. Vamos a ver qué... Pero no sé si me he pasado. Pero lo habéis... Bueno, vale, ya veo lo que ha pasado y que os habéis equivocado. Vente para acá, vente para acá. Nos ha pasado a todos, ¿eh? Vente para acá, vente para acá. Pero mira, el problema es que esto lo habéis mojado, lo habéis metido en el congelador y esto se lo tiene que poner el piloto antes de salir a Malasia. Pero claro, el problema, Antonio, es que esto está hecho un ladrillo. ¿Por qué? Porque cinco minutos antes de ponértelo, de que empiece la carrera, lo has de sacar, sea de descartonar, si existe esta palabra en el diccionario, y tiene que empezar a deshacer para poder ponértelo. Porque claro, así esto, digamos que no te lo puedes poner. No, no, es que yo no me pongo esto ni loco, ¿eh? Ni descongelado, qué grima. Bueno, esto es lo que hacíamos, lo que pasa es que, y algunos pilotos hacen, lo que ocurre es que el timing es lo más importante, ¿no? Es lo más importante porque tienes que saber cuándo se empieza a deshacer para poder ponértelo. En Malasia, mi primera carrera con Miguel Ángel Domíguez, mi fisioterapeuta, pobre, me va a matar cuando diga esto, le dije, le hice todos los procesos para, vamos a hacerlo, y cuando llego antes de la carrera, me dice, toma. Le digo, no, toma, toma, toma esto. Y salí yo a Malasia con todos estos trucos sin poderlos materializar o utilizar, ¿no? Pero bueno, que al final luego en la siguiente carrera lo pudimos hacer, pero es el timing. Pero esto es importante para bajar unos grados la temperatura. Al cabo de 10 minutos tienes 200 grados otra vez en el cuerpo, pero al menos esa primera parte evita un poco la deshidratación. Miguel Ángel Domíguez, que me lo voy a encontrar en la Titan Desert. No sé si llevarme algún truquillo de eso para correr en bici por el desierto. Tengo que hacer este jueguecito porque, insisto, el hielo seco, que lo verán muchas veces, esto se utiliza también para refrigerar los frenos, ¿no? Se meten los ventiladores que refrigeran los frenos cuando para el coche y así consigues bajar la temperatura. Bueno, y este es el hielo, el hielo seco CO2 sólido, que si jugamos a esto, pues haces un efecto muy divertido, porque es cuando consigues estas burbujitas y este humito. El hielo seco está a la orden del día en la Fórmula 1, pero se utiliza para todo. Bueno, esto que nos ha contado Pedro es muy artesanal, muy made in Pedro, pero creo Lucía Villalón, que los pilotos de Fórmula 1 ahora mismo y los equipos tienen sistemas un poquito más modernos, ¿no, Lucía? Nosotros tenemos otro pequeño truco que es el que utilizan en McLaren, tanto Jenson Button como Fernando Alonso. No sabemos si Fernando Alonso lo utilizará en el día de hoy, pero nos lo han enseñado aquí en McLaren y se trata de este chaleco que se rellena de hielo por dentro, el chaleco se mantiene en el congelador, vemos que es el de Fernando, y por dentro es por donde ponen placas, estas placas de hielo, vamos a ver si las sacamos, así. No es agua, es un material especial que se enfría mucho más rápido en el congelador y que se mantiene frío mucho más tiempo. Así que seguramente es lo que vamos a ver en el día de hoy, lo que veremos a lo largo de todo el año, tanto a Jenson Button utilizarlo como a Fernando Alonso. Muy importante aquí mantenerse fresco y también muy importante estar bien hidratado. Y nosotros vamos a enseñar cómo lo hacen en las carreras los pilotos, nos lo ha contado Pastor Maldonado. Estamos con Pastor Maldonado que sufre el calor exactamente igual que lo sufrimos el resto y también la humedad, pero estamos con él para que nos explique cómo se hidrata un piloto dentro del coche que tiene que pasar una temperatura horrible durante un largo periodo de tiempo. Así que, Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad, bien. Preparado para este fin de semana y preparado sobre todo para este calor. ¿Cómo combate un piloto de Fórmula 1 este horrible calor que hace? La verdad, es una carrera muy dura desde el punto de vista de concentración. La vuelta es muy larga, la pista es difícil, técnica y al mismo tiempo pues estás dentro de un sauna. Y bueno, para eso, hidratación es lo primordial, mucha hidratación. Eso es lo que queríamos saber, sobre todo, el sistema de hidratación que tiene un piloto dentro del coche. Bueno, primero, todo el tema comienza antes de la carrera, ¿no? No, más agua de lo normal. Adentro del coche tenemos algo así, más o menos cabe un litro de agua. Aproximadamente, depende del peso y de la estrategia del equipo, puedes ponerlo full o un poco menos o inclusive hay carreras que ni siquiera podemos llevar el agua. Te iba a preguntar también dónde se coloca esta bolsa. Esta bolsa va justamente por detrás del asiento. Luego, este tubo también me parecía a mí muy cortito, ¿no? Sí. De tal manera que si esto está detrás de tu asiento, detrás de ti, que esto llegue a tu boca es complicado. Bien complicado. Por eso, en el casco tenemos otra manguera así, similar, que sale prácticamente de la boca, pasa por alrededor del casco y sale por la parte de atrás y se conecta a este tubo que ven acá. ¿Y lo tenéis constantemente metido en la boca o está...? Sí, cerca o cerca de la boca, que abres la boca y va adentro, sí, está muy cómodo. Bueno, además tienes el radio, entonces no lo puedes tener siempre en la boca porque hay comunicación. Sí, claro, lógico, tienes que hablar y no puedes estar con las dos cosas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Esperemos que te vaya bien la carrera y que estés bien hidratado durante toda la carrera. Seguro que sí. Bueno, pues sistema de hidratación, que por cierto, me acuerdo hace 10 años en el Gran Premio de Malasia, la primera carrera que narré yo de Fernando ganando, segunda victoria de Fernando Alonso, se le escropeó este sistema de hidratación y no pudo beber prácticamente nada en toda la carrera. Claro, cuando llegó al podio no se tenía de pie. Perfect.